hola a todos soy de mm y aquí volvemos con fiel of glory empires con los celtiveros queremos acabar con los lusitanos vale me voy a explicar un poquito que he hecho fuera de cámaras porque estaba probando aquí cosas y realmente lo quiero comentar vale le pidió a este que sea estado cliente que es como una forma de vasallaje este está en guerra contra los íberos y cartago vamos a decir que está perdido y nosotros que estamos con más allá también en cooperación les he pedido una alianza que es imposible o sea ya la probabilidad de formar alianza es cero y les he hecho un regalo cartago que no se ven bien en que influirá vale porque estamos a menos 19 entonces nos interesa estar nosotros así con ellos que más 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 y esto es que dicen para revisar la batalla vale no quiero saber qué dicen estos de mí despreciable no dicen nada directamente vale estamos con tenemos la provincia en un segundo la provincia que hemos puesto que todos lo vayan haciendo de manera automática vale les hemos puesto que hagan estas unidades porque si pongo alguna más estas que tanto turno turno y lo siento vamos a perder bastante dinero y yo vamos a perder un poquito de metal pero nos interesa hacernos fuertes que queremos sacar o me gustaría acabar en este capítulo joder con los lusitanos del tirado mira formamos ahí un ejército de 27 que se han expandido hacia los íberos también lo que podríamos intentar es acabar con lo que serían las tierras libres vale ellos se han emperado un poco esperados os bajará un poco el volumen del juego vale yo creo que así mejor que se me escucha a mí más fuerte cuando hablo y mientras pues tenga a ver qué vamos va la ya está pensando vale mira estamos a menos 12 bueno tampoco está mal de todo esto no han contestado vale vale esto es lo que yo aún no me acaba de quedar muy muy claro estas cosas vale todo esto es lo que no me acaba de quedar a mí súper claro aún vale nos estamos quedando detrás en en esto porque bueno por el tema quizá un poco de objetivos y tal vale pero qué objetivos tenemos bueno tenemos eso esto claro los objetivos que también me piden son un poquito heavys vale estos vale vamos a hacer que todo el ejército baje hacia allí lo bueno es que seguimos cobrando vale o sea nosotros podemos hacer bastante ejército en un turno que luego realmente seguimos cobrando está bastante bien eso me gusta la idea esa o sea bajamos las reservas de lo que tenemos pero realmente seguimos cobrando mira fijaros ahora hemos mejorado cinco posiciones vale pues un turno más llevamos para ahí esto es en montaña coste terrestre hace buen tiempo no sé si hay alguna manera a ver vale tenemos nuevas poblaciones vale o sea que están creciendo esto es súper importante como os digo lo tenemos todo puesto de manera automática aquí sí que no me interesa esto si no estamos haciendo infraestructura prefiero que crezcamos y aquí estamos en cero vale están haciendo caballos y aquí estamos en uno y no estamos haciendo nada vamos a hacer un poquito de comida un redil por ejemplo vale y venga siguiente turno ya ponemos sesenta y pico de tropas vale así que ya vamos a tener bastantes tropas aquí formadas los puntos de legado van subiendo vale exactamente no sé ah por la cultura creo que debe ser mira hemos mejorado un puntito a ver estableje fatura tribal vale nosotros tenemos vieja vale 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 ahí os tienen veintisiete a ver dejadme ver el mapa de las provincias donde era vale esto también pertenece a la provincia que tenemos nosotros así que lo que voy a dedicarme ahora es vale vale voy a dedicar a esto que son montaña no sé si atacarle ahí vamos a arriesgarnos setenta y tres son muchas tropas ahora que tenemos muchas tropas vamos a atacar aquí este turno ya que es objetivo vale y luego pues capturaremos esto que forma parte de la provincia tendremos la provincia al completo venga vamos a por ellos a por ellos no me jodas eh estaban en montaña vale pero tenemos muchas tropas a ver vamos a ver la batalla aquí les ganamos bien aquí en un príncipe también les ganamos ¿no? sí y aquí empatamos vale persecución hemos ganado hemos ganado la batalla por fin ya tocaba vale por fin conseguimos este objetivo muy importante para nosotros este objetivo vale hemos empeorado tres sitios no sé por qué hemos conseguido quitarnos una ficha de envejecimiento quizá por haber conseguido el objetivo ahora tenemos al tío este es resiliente salud bueno vale pues yo que sé por este todo esto voy a ir pasando vale vale para el tema es que yo quiero conquistar eso vale vale que más tenemos aquí detalles comerciales no tiran mucho eh toda la infraestructura a ver provincia aquí estoy aquí vale vale van haciendo pero por ejemplo de equipamiento no están tirando casi nada fijaros que tenemos un menos cinco bueno tampoco nos vamos a pelear por eso vale vamos a pasar el turno a ver que hemos hecho mira se ha convertido compilado en Iberus aquí ya tenemos más comida vamos a poner esto que será más cultura y aquí que porque aquí no estamos haciendo nada venga vamos a poner lana va venga vale perfecto nos dicen que hemos obtenido una gran victoria que les hemos jodido lo que era su como su capital vale y ahora me mandan a que les capture esto a que les capture esto eh vale estamos iguales y es como están han mejorado han mejorado han mejorado ocho posiciones vale a ver tienen bastantes tropas eh tendríamos que sacar nosotros también tropas vale vale perderemos bastante dinero perderemos bastante de esto vale pero realmente sacaremos un pedazo de ejército eh venga pues vamos a darle al siguiente turno a ver que poner me quedan liado ahí vale tenemos dos fichas de envejecimiento eh eso no es nada bueno uy no he parado esto nada igual así acabamos de conquistar eso vale los lusitanos también en parte marchan hacia abajo vale esto deberíamos ganarlo y por fin acabamos de conseguir la provincia al completo o sea tenemos bastantes puntos elevados estamos el número catorce o sea de setenta y cinco el número catorce o sea de setenta y cinco el número catorce vale hacemos eso vale y ahora si que tenemos la provincia al completo vale ahora si que si que lo tenemos todo al completo vale y ahora lo que haría vale eh déjame coger el ejército sería atacarle ya del tirón aquí a la colina vale él sé que se ha ido para abajo o se ha ido para algún otro sitio entonces por qué no intentar acabar directamente con ellos o si hace falta acabaremos con sagunto eh si no quieren ser amigos nuestros ni aliados ni nada de eso pues podemos ir a por ellos porque los mapas de provincias cuáles son vale claro esto es de los íberos aquí podemos tener hostias mayores vale ya veremos estos son dos objetivos míos tampoco sé exactamente ellos como están de comida vale vamos a pasar el turnito y vamos a por ellos vamos a acabar con los lusitanos es como mi mi primer objetivo ¿podremos? en un principio deberíamos tener ningún tipo de problema a ver bien se lo hemos quitado y fíjate que encima ellos le han quitado los íberos la parte que nos interesa a nosotros nosotros mejoramos un poquito y a ellos los puteamos otro poquito vale esto me da igual tío esto porque se me ha abierto esto así vale bueno nosotros no vamos a parar de conquistar venga bájate para aquí vale mi intención es esa no parar de putear o sea vale aquí puede haber hostias aquí puede llegar a haber hostias porque está cartago también estará bastante complicado eso de allí bueno también me dicen que suba aquí arriba aquí taña sería como un objetivo esta gente pide mucho los reyes estos piden mucho vale he sacado el redil va esto es la acumulación que tenemos es que no sé exactamente de todo esto cómo funciona aún vamos a pasar el turno vamos a atacar a esta gente vale vale cartago está ayudando a los íberos estos van aumentando van cayendo no sé qué van haciendo tío a ver esta gente está aliada hombre depende como no me interesa acabar de cargarmelos del todo porque si le están dando guerra a lo que serían a los íberos ellos capturan a los íberos y nosotros vamos por detrás cartago también está en guerra con los íberos entonces no voy a acabar con los lusitianos los voy a dejar así como un poco vamos a decir que encerrados y a ver esta gente la diplomacia que tienen están en guerra contra saguntos lusitianos y contra nosotros la provincia de aquí que sería esto es nuestro sería conquistar estas tres de aquí yo creo que va a ser lo más interesante vamos a coger y vamos a decirle a los íberos locos que nos vamos a la guerra pues nos vamos a ir también a la guerra con los íberos vamos ya esperando un poquito a ver que pasa con los lusitanos ahora me están un poco jodiendo los de cartago para que nos vamos a engañar cartago encima es muy fuerte pero hay que aprovechar la decadencia que están teniendo los íberos por parte que le está atacando lusitania le está atacando cartago le vamos a atacar nosotros entonces nos los vamos a comer con patatas vamos a crear la segunda provincia vale vale estos son muy pesados si ya estábamos si ya estábamos en guerra contra esta gente o sea no sé por qué se me ponen así de listos venga vamos a intentar atacar aquí a los íberos y eso va a bajar para allí no tenemos mucho dinero pero tenemos lo justo y necesario vale aquí les ganamos me da la sensación que se también se ha conquistado por la cara volvemos a estar fatal tío con tres fichas de decadencia y eso que estamos con 10 con los puntos de legado no sé si tenemos que hacer algo de esto vale estos van para allí vale y como os digo vamos a tener también otra nueva provincia vale en este turno vale no sé por qué recibimos fichas de envejecimiento a ver cultura y decadencia ¿por qué? yo qué sé tío vale no me preguntéis exactamente cómo funciona eso pero funciona funciona de alguna manera que no tengo ni puta idea y no me gusta vale pues venga vamos a conseguir esta provincia como os decía nos comemos aquí a los íberos vale y vamos a empezar a atacarles también por aquí y luego ya nos comeremos a los lusitanos vale entonces con la tontería estamos consiguiendo toda la península ibérica pero veis seguimos bajando vale no entiendo nada a ver vale tenemos la provincia vale ahora entera no vale vamos a crear la provincia la podríamos haber creado creo que antes y esto se van a ir a comer eso y esto es nada esto es que se queden aquí en la montañita y este ejercito va a ser el que va a ir avanzando vale para frenar un poquito a los lusitanos y luego sí que los juntaremos y los reventaremos vale con los dos ahora cuando hayamos conquistado justo el de abajo de los íberos haremos un 2x1 pues bueno pues somos los últimos ranking de cultura y decadencia o sea somos los más decadentes aunque en ranking delegado que dice que es que podemos llegar a ganar por eso vale somos los octavos me parece que éramos vale hemos formado esto y le vamos a decir lo mismo que vaya un poco a su bola pero que me haga ganar pues chicha igual que podemos formar ejército que ahora mismo no me interesa atacarle mucho al ejército igual que esto casi casi me interesa más hacer así vale esto crece ahora en un turno perfecto pues finalizamos el turno aún tampoco me entero super bien de 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 los objetos que vamos comprando ni las cosas que vamos haciendo eh 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 vale como llegan esos ahí vale quiero ver esta batalla entiendo que estos somos nosotros si esos éramos nosotros yo creo que lo tenemos un poco peor creo que vamos a acabar perdiendo bueno por lo menos le hemos matado ahí sus jinetes le hemos matado una de sus tropas a ver a ver a ver vamos a intentar ver esto porque esto es súper interesante al estar en montañas quizá tenemos un poquito de suerte aquí perdemos los suertes no nos matan aquí sí ¿no? sí ¿y aquí nosotros? no nada hemos perdido unas tropas madre mía pues no puede ser largo esto ni nada nos van a ganar aquí nos revientan nos revientan nos revientan vale nos han ganado nos han reventado vale pues no sé si hace más ejército en parte tampoco pasa nada porque hemos perdido una provincia ¿cuántas hemos ganado de los íberos? vale a la vez que nos ha pasado eso entonces vamos a seguir vamos a hacer este movimiento sexy ¿vale? venga del tirón sin pensamiento da igual yo sé que ellos quizá me entran más y todo no pasa nada sí me siguen entrando directamente lo saltamos no creo que vayan a mi capital ahora que lo estoy pensando dios sí que tenemos mierdas de estas tío estos son gloriosos y mira como están tío es que no entiendo nada estamos los sextos tío en puntos de legado ¿y no hemos conquistado esto? empate y aquí los hemos reventado me sigue siendo suyo ¿por qué? que no, no quiero volver a ver esto tío pesados vamos a irnos a nuestra a nuestra capital corriendo no entiendo lo de los iberos pero no pasa nada ¿vale? vamos a intentar conquistar ya a los lusitanos por la espalda no hay más ¿van de listos? pues los vamos a matar los vamos a matar ya les he dejado vivir demasiado les había dejado una provincia que se van a quedar sin vale esto no tengo ni puta idea en serio porque ¿cómo funciona? vamos ganando puntos de legado con los puntos de legado no sé si podemos hacer algo me acaban entrando por aquí tienen 14 tropas que no es nada vale los iberos están entrando Sagunto en un principio le había entrado a Cartago chavales nosotros también tengo que decir que estamos formando aquí un gran potencial en la península ibérica aún no nos enteramos 100% cómo funciona el juego pero lo estamos conquistando todo que es lo importante ¿veis? esto no tengo ni puta idea de cómo funciona la cultura y decadencia entiendo que tenemos que tirar más por la cultura a ver bajos bueno montaña con ventisca no pudo entrar pues nada nos tocará volver a dejarlo con uno mira Cartago está casi fuera de aquí Mauritania Mauritania ¿quién es Mauritania? Mauritania es todo esto de aquí ¡Dios! vale pues se nos ha metido vamos a conquistar eso tenía ganas de acabar ya con esta gente pero no hemos podido no nos han dejado Sagunto también me interesa que se ponga fuerte ¿por qué no? tenemos un trato de cooperación con ellos me gustaría formar una alianza o si no comernos podríamos también intentar hacer el que sean nuestros vasallos ahora que somos mucho más fuertes o si no nos lo volvemos a comer como digo no pasa nada estamos sextos en puntos delegados estamos casi con Roma Britania por ahí Cartago a ver me da igual va venga vaya a pasar de todo eso que está pasando por ahí a ver necesito esto no sé por qué antes no lo hemos conseguido conquistar vale y por qué coño no lo conquistan hay tantas cosas que no acabo de entender este juego tío por qué coño no conquistan eso no me pasa eso bueno pues nada nada más que allí vente aquí vente aquí bueno ahí hay mucho ejército ahí hay bastante ejercitico vamos a ver si podemos capturar eso mierda avanzan hacia nuestras tierras nos van a conquistar claro está y nosotros aquí también nos vamos a conquistar estamos jugando como al gato y al ratón un poquito los lusitanos y nosotros mira hemos perdido las fichas de cadencia por qué es que no entiendo nada hemos subido puntos de legado vale nos hemos puesto los quintos hemos adelantado a Raieti vale nuestra nación está en decadencia hostia tío en serio que no entiendo nada nosotros seguimos con nuestro pedazo de ejército vamos a perder dinero ahora bastante dinero vale vamos a reventar a los lusitanos espero poder reventarlos ya del todo vale me siguen conquistando hijos de puta tío nosotros los conquistamos también mira hemos conseguido una ficha de progreso es que no entiendo nada bajamos puntos conseguimos una ficha de progreso venga voy a intentar ya reventar su ejército vale yo creo que es casi casi lo más razonable reventarlos ya a ver si nos sale bien que esa es otra vamos a ver la batalla bueno nos reventen a estos nos llevaban en serio nos llevaban nos reventamos ¿no? bien nos reventamos si nos reventamos si nena aquí empate más o menos vale empate más o menos empate oh pero los ganamos y aquí me matan no mira los hemos conseguido de esto oh persecución guach chavales hemos reventado bastantes tropas vale le devuelven y les queda una mísera provincia a los musillanos por fin serán nuestros y el capítulo se está alargando más de la cuenta pero por fin van a acabar siendo nuestros me ha echado un trago a la cerveza tío porque yo creo que es lo que mejor hago yo sí con la tontería nos estamos poniendo fuertes bueno Roma también está que da miedo yo no voy a hacer calma para así pero Roma empieza a dar miedo mientras nosotros aquí nos estamos peleando por una mierda provincia estos están increíblemente fuertes a ver vamos a acabar ya con esta gente tío o sea ya que me sale por aquí vale a ver venga ya o sea quiero acabar eh podría haber atacado también con los clientes arriba o bien si no ha sido más más gente de apoyo vamos a ver la batalla hombre en un principio deberíamos ganar eh no fastidies bien nos cargamos a sus primeros caballos vale aquí que nos cargamos un tres más no nos evaden vale nos evaden aquí si que los matamos y aquí los matamos también persecución como acaban todos muertos y hemos ganado la batalla por fin acabamos con los lusitanos nos dan algo hemos acabado con la primera nación aniquilamos anda que iba a decir aniquilamos aniquilamos a los lusitanos ha costado eh ha costado lo suyo pero a la vez que de eso realmente hemos triunfado un poquito vale directamente no me dicen nada nosotros seguimos estando en guerra con los íberos así que vamos a ir voy a poner a mis ejércitos yendo a por los íberos vale que le vamos a conquistar lo que queda de aquí y realmente pues vamos a estar siendo la parte fuerte de la península ibérica vale tenemos ya lusitania como tal esta como esta vale tendremos uno dos uno dos tres cuatro cinco y seis yo creo que entonces ya podríamos formar la provincia y en hispania de esto vale no podríamos pero bueno con el tiempo de esto y esta que a vernos quien son a vernos bueno a vernos está bastante fuertecito ahí con la tontería les vamos a dar matar pero está bastante fuertecito quizá habría que ir a por a por estos vale pues nada espero que os haya gustado muchísimas gracias por haber visto el vídeo déjame un like si es así que te ha gustado y suscríbete si no estás hasta luego chao chao